muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz de nadie vamos a escuchar esto vamos a brindar como se brinda en las grandes ocasiones y esta es una gran ocasión porque estamos aquí en mallorca con un puñado de valientes españoles dispuestos a defender la patria vamos a desmontar como se desmonta en las grandes ocasiones y esta es una gran ocasión porque estamos aquí en internet con un puñado de valientes españoles dispuestos a defender la verdad el acalorado discursito continúa escuchar y lo hacemos con el brindis de acuña poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española que dice así a ver con esta gente el cúmulo de bulos y falsedades se apelotonan a una velocidad proporcional al tiempo que están hablando cuanto más hablan más tergiversan box es un aspersor de embustes cuídate de su salpicadura puedes ser víctima de alguna de sus trolas el salvapatrias de ortega smith el valiente español dispuesto a mostrar su hombría siempre y cuando hayan cámaras delante tiene por costumbre pronunciar el llamado brindis de los tercios de flandes con las teatrales formas propias del populismo más rancio pero ya va siendo hora de descabalgar a este cid campeador que vive en una justa medieval imaginaria este brindis no es un brindis no tiene su origen en el siglo 16 no fue escrito por hernando de acuña que siendo cierto que fue militar y poeta no fue capitán de los tercios españoles lo que va a narrar es un fragmento que forma parte de una obra de teatro del catalán eduardo marquina autor de finales del siglo 19 titulada en flandes se ha puesto el sol marquina fue muy popular en su época pero sólo trascendió porque el rey alfonso 13 le encargó el primer intento serio por dotar de letra al himno de españa este montaje infumable de patriotas paletos está mal montado con dos fragmentos de la obra de teatro de marquina de diferentes actos ni siquiera son correlativos han mezclado un fragmento del acto primero con otro fragmento del acto tercero para que encaje en sus pretensiones pero vamos a escuchar el primer acto nos preguntarán por mí que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande pero si pregunta alguno bueno será contestarle que español a toda vena amé reñí de mi sangre pensé poco recé mucho jugué bien perdí bastante y porque de esta empresa loca que nunca debió tentarme que perdiendo ofende a todos que triunfando alcanza a nadie no quise salir del mundo sin poner mi pica en flandes la paranoia viene cuando para tratar de cerrar el bulo se pasan de la página 56 del primer acto que es el fragmento que acabamos de escuchar por boca del poeta smith a la página 159 del tercer acto 103 páginas más adelante encuentran el final perfecto el esperpento concluye así por españa por españa y el que quiera defender la honrado muera y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone ni en tierra santa cobijo ni una cruz en sus despojos ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos por españa todo por españa viva españa lo de todo por españa y viva españa lo ha añadido él porque no viene en el texto de la obra pero eso es lo de menos el tipo está muy flipado porque es gracioso comprobar que el protagonista de la obra teatral se llama diego acuña y ya no sé si es porque son tan paletos que se han liado mezclando a hernando de acuña personaje que existió en el siglo 16 con este personaje de ficción de una obra de teatro del siglo 19 o lo han hecho a propósito tratando a la gente como si fueran estúpidos aunque escuchando la pasión en el griterío de sus votantes cuando ha terminado el brindis me queda esa duda javier ortega smith es un personaje extravagante dice creer en la democracia y en el estado de derecho pero todos sabemos que es un josé antoniano fuera de época movido más por sus pasiones que por su cerebro es un individuo grotesco con un físico que recuerda frankenstein y después de escucharlo hablar te lo recuerda aún más se puede plantar en medio de la calle para abroncar antidisturbios desalojar a ocupas o apagar incendios pero no es capaz de montarte un puzle de cinco piezas fue quien convenció a bascal para mandar a olón a las andaluzas porque tenía demasiado protagonismo en el congreso en realidad era por pura envidia no hace falta que la gente se dé cuenta y deje de votar a la ultraderecha de box él sólo se la carga desde dentro el tipo es un cenutrio probablemente sólo haya leído en su vida los guiones de jaime de andrade smith es un personaje olvidable que las únicas ideas que propone tienen más de 100 años en cualquier caso y para terminar de amargar la fiesta a los apasionados patriotas de pacotilla el autor de la obra no tenía intenciones patrióticas eduardo marquina dejó muy claro en esta obra de teatro que el afecto por las personas queridas siempre prevalece al de la patria algunos viven de los mitos pero nosotros hemos venido aquí a decirles la verdad